bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo de flores y mariposas hoy vamos a descubrir un poderoso abono casero y que nos va a resultar totalmente gratis pero quiero comentarte que si es la primera vez que nos ves o ya lo has hecho en otras ocasiones pero todavía no te has atrevido a dar el paso de suscribirte hazlo ahora mismo que es totalmente gratis además de esta manera no te perderás futuros vídeos muy interesantes sobre abonos plantas mariposas insecticidas e incluso manualidades y elementos que tenemos por casa y suelen acabar en el cubo de la basura bueno pues en este canal vamos a darte una vamos a dar una segunda vida a un montón de esas cosas gracias por tu colaboración en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo dar una segunda vida o cómo reciclar y reutilizar las cáscaras de maní con las cáscaras de cacahuetes y es que en este vídeo vamos a fabricar algo totalmente revolucionario para tus plantas en casa tus macetas o incluso tus plantas de jardín o de huerta si también sirve para las plantas de la huerta está muy buenos resultados nunca tires las cáscaras de maní o de cacahuete que normalmente las tiramos a la basura y resulta que esconden un gran secreto y un montón de usos y beneficios que nos van a venir genial para nuestras plantas hoy te voy a enseñar varios usos que de verdad te van a sorprender pero aseguro este es uno de los mejores trucos de jardinería que podemos hacer en casa aunque parezca increíble las cáscaras de cacahuete esconden muchos beneficios impresionantes para nuestras plantas para empezar vamos a fabricar un abono casero líquido para plantas veis las imágenes eso es lo que vamos a aprender a hacer y nos va a salir totalmente gratis además resulta que es impresionante para la huerta y el jardín y todo tipo de plantas que tengas en casa ya que es rico en nitrógeno potasio y fósforo que como sabes son los nutrientes más importantes para todos los procesos de la planta y os puedo asegurar que una cucharada de este abono casero es mucho más potente que muchos de los abonos para plantas que venden hoy en día en el mercado es importante que os dé unas recomendaciones fundamentales antes de empezar con nuestro abono y es que no deberéis usar en las plantas cacahuetes que tengan un recubrimiento de sal nunca 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 ya que la sal no es buena para la tierra y tampoco lo es para el suelo otra recomendación que os quiero dar antes de comenzar mirar esos son los cacahuetes que tienen recubrimiento de sal esos nunca los vamos a utilizar esos tampoco veis ahí las imágenes nunca esos que tienen sal no nos sirven otra recomendación que os quiero dar antes de comenzar es que la cáscara no puede estar mojada lo que necesitamos es que la cáscara esté seca y crujiente como esas que veis en las imágenes si estas cáscaras se mojan pueden desarrollar algunos hongos que no nos interesan en las plantas ahora dicho esto ya estamos preparados para comenzar a fabricar nuestro maravilloso abono casero o fertilizante casero para plantas para empezar vamos a necesitar aproximadamente unos 50 gramos de cáscara de cacahuete o de maní esta es la medida que vamos a utilizar para fabricar un concentrado de medio litro de fertilizante que luego le podríamos diluir en agua de riego esta receta nos va a proporcionar bastante cantidad de abono líquido o sea que no os preocupéis que nos va a cundir para mucho ahora vamos a trocear lo más posible las cáscaras de maní o de cacahuete veis como lo estoy haciendo con la mano no pues vamos a cortar con la mano bueno cuando ya las tengamos trituradas lo que vamos a hacer es pasarlas por una licuadora o picadora pero primero las troceamos como veis en las imágenes bien 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 con nuestras manos no es nada difícil no cuesta nada y lo hacemos ya casi está ya vemos poco a poco bueno ahí está la licuadora y las vamos a introducir ahí es en este momento cuando las vamos a introducir en la licuadora que tenemos la opción de poder añadir un poquito o una cucharada de vinagre de manzana con el fin de que las cáscaras de cacahuete liberen la mayor cantidad de nutrientes posibles y que tengamos el abono natural más potente que podamos hacer y después de añadir el vinagre de manzana una cucharadita de cucharada grande ya veis ahora vamos a añadir 250 mililitros de agua vale hemos puesto el vinagre ahora el agua y seguidamente lo que vamos a hacer es encender la picadora y lo picamos todo muy muy bien ahora vamos a poner el agua ahora lo que queremos conseguir es que las cáscaras se vuelvan muy pequeñitas cuando ya estén súper picadas ya estará listo en ese momento lo que vamos a hacer es sacar nuestro abono a un recipiente como veis en las imágenes y ahora vamos a añadir otro vasito de agua y vamos a remover muy muy bien para que se mezcle todo por completo el siguiente paso es introducir todo este futuro abono casero en un recipiente que tenga un cierre hermético a poder ser mira así como veis en las imágenes a poder ser que sea de cristal que es mucho mejor pero lo importante y sobre todo es que tenga cierre hermético lo llenamos y luego vamos a cerrar bien la tapa del recipiente y ahora vamos a esperar de 24 a 48 horas es mejor esperar dos días mientras tanto vamos a poner nuestro futuro abono en un sitio seco y a oscuras mucho mejor al esperar este tiempo antes de usarlo conseguimos que los pequeños trocitos vayan liberando los nutrientes lentamente y que cada vez ese agua que le hayamos puesto se vaya transformando en ese abono natural tan potente del que te hablaba pasados los dos días de espera el agua ya tiene un color pues maravilloso ya veis las imágenes y es que la cáscara ha soltado absolutamente todos los nutrientes ahora vamos a usar tres cucharadas soperas para un litro de agua como veis en las imágenes removemos bien bien y este es el momento de comenzar a regar todas nuestras plantas este riego es conveniente hacerlo una vez cada semana y de esta manera vamos a tener las plantas más bonitas que nunca bueno luego pasamos a otro truco con estas cáscaras de cacahuete y consiste en darle otro uso ¿no? darle otro uso a estas cáscaras de cacahuete o de maní y comenzamos a triturarlas como hemos hecho antes anteriormente las cáscaras bien bien eso las trituramos bien bien y una vez trituradas las mezclamos con la tierra de nuestras macetas de nuestras plantas tanto en la huerta como en el jardín esto nos va a servir para que no solo vayamos fertilizando de manera lenta al suelo sino que encima la tierra estará más esponjosa, más suelta, con mayor cantidad de oxígeno y esto es muy importante para el desarrollo de las raíces además estas cáscaras van a ser beneficiosas para la tierra y el suelo ya que van a retener más tiempo la humedad de nuestras plantas y estas mismas cáscaras al mismo tiempo que aportan humedad resulta que por otro lado absorben el exceso de humedad con lo que vamos a conseguir que nuestras plantas tengan únicamente la hidratación que ellas necesiten ni más cantidad ni menos ahora necesito tu colaboración déjame en los comentarios desde qué país me ves si conocías este uso de las cáscaras de maní o de cacahuete si ya lo utilizabas o si tienes intención de hacerlo en adelante gracias por tu colaboración gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente un saludo